MÚSICA 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 Les voy a hablar de un tic muy importante, que es que la meta primero se crea en la mente y después se crea en la realidad. Es decir, como el programa del Network Marketing o el proceso del Network Marketing tiene que ver con liderazgo y tiene que ver con educación, normalmente cuando entramos, y eso ocurre no solamente aquí, sino en cualquier actividad que hacemos en la vida, casi siempre nosotros sabemos qué es lo que nos merecemos. Es decir, cuando una persona entra a una empresa, normalmente la persona le preguntan, ¿y qué tú aspiras en esta empresa a trabajar? Y de acuerdo a la autoestima que esa persona tenga, dice, no, pues a mí me gustaría ser mensajero de la empresa. Porque depende de la autoestima que la persona tenga. O hay personas que van a la empresa y preguntan, y uno dice, ¿y qué es tu aspiración a trabajar aquí? Y no dice, yo quiero ser secretaria de la empresa. Es decir, las personas se ubican en el mundo de acuerdo a la autoestima que tienen. Lo mismo ocurre en el negocio, en el Network Marketing, como es un proceso de liderazgo y es un proceso empresarial, cuando tú llegas al negocio, hay algo que te queda grande o hay algo que lo ves como pequeño. Si tu autoestima es grande, a ti, embajador Corona, te va a parecer normal y te va a parecer alcanzable. Porque está escrito en un papel que se puede llegar y tú has visto alrededor del mundo que llegan los chinos, que llegan los coreanos y que llegan los japoneses y llegan los americanos y ya algunos latinos estamos llegando. O sea que si tú lo ves que hay otros seres humanos, tú dices, si tu autoestima es bien, está bien y es sana, tú vas a decir, pues si Bobadilla llegó y si Fulano llegó y su Sultano y Perensejo llegó en Asia y llegó papapá y ellos son seres humanos y yo también puedo llegar, es porque tienes una autoestima sana. Porque has creado dentro de ti una conciencia y una autoestima que te permite que dentro de un proceso de liderazgo tú puedes llegar alto, pero si tu autoestima es baja y has venido de procesos de escalar montañas más pequeñas y en las empresas donde has trabajado has llegado a peldaños pequeños, pues cuando llegas al negocio a ti el 9% te va a parecer una cosa gigante. 9% facturar 600 dólares te va a parecer muy grande. Porque tu pensamiento es enano. Eso quiere decir que las metas comienzan primero a engrandecerse en el pensamiento y después se hacen realidad en el computador y en el banco. Por eso es increíble la educación del network porque primero te fortalece por dentro, te hace crecer la creencia y los sueños y la autoestima y cuando crece la creencia y los sueños y la autoestima, tú sales a la calle y auspicias personas. Porque hay muchas personas que entran al negocio y dicen, nadie quiere meterse conmigo y la gente dice que esa empresa no le gusta. Mentira, eso no tiene nada que ver. Todas las empresas son maravillosas. Lo que pasa es que tu creencia es tan torombola que la demás gente no quiere unirse contigo a esta tremenda aventura que se llama construir empresa. Por eso el trabajo básicamente no es que des más planes, sino que crezcas por dentro. Por supuesto que no tienes que parar de dar planes. Tienes que aprender en la práctica y eso es importante. Pero lo más lindo es que tienes que crecer por dentro tu autoestima para que esa autoestima te haga imaginarte un resultado mayor. Y si tu autoestima es sana, pues vas a aspirar a llegar a Embajador Corona dentro de ti lo vas a creer. Vas a creer que llegar a plata es fácil y como tú lo crees por dentro, pues efectivamente se hace fácil y así llegas a Esmeralda, a Diamante, a Diamante Ejecutivo y llegas a Embajador Corona y sabes que lo que sigue es alcanzable para ti, es fácil alcanzar para ti. Todos los seres humanos tendríamos que educar nuestra autoestima y los niños tendrán que educárseles la autoestima para que ellos crean en cosas grandes, para que esos niños cuando vayan a la universidad y quieran ser arquitectos, ellos puedan entender que pueden ser mejores que Gaudí o que Niemeyer o cualquier arquitecto en el mundo. Pero como no les educamos la autoestima a los niños, entonces ellos llegan a la universidad y lo único que se les ocurre es ser burócratas de un escritorio, de ayudantes, de otro arquitecto o un simple arquitecto que construye andenes o que simplemente hace fachadas feas de edificios en el pueblo o en la ciudad donde viven. Pero para mí un arquitecto tiene que ser alguien que transforme el mundo, un arquitecto para mí tiene que ser alguien que se imagine un edificio tan y tan creativo que la gente se asombre por lo que va a haber en el futuro. Esto que ustedes ven acá lo hizo un arquitecto, creo que John Hookson, un arquitecto danés, no era australiano, era un arquitecto danés y cuando le propusieron hacer la ópera de Sidney su autoestima como artista era tan alta que se imaginó esta obra maravillosa que ustedes van a ver que son conchas expuestas a la altura de la superficie de la tierra y expuestas a que la gente las admirara y dentro de esas conchas creó tres hermosos auditorios para que las artes de Australia hicieran su mayor espectáculo. Y eso lo hizo ese arquitecto danés porque su autoestima como arquitecto era alta, porque no era un arquitecto común y corriente, porque su nivel de pensamiento lo llevaba a ser un artista que se salía de la montonera de los arquitectos. Y todas las obras más grandes en el mundo han sido hechas por arquitectos cuya autoestima y su pensamiento son más grandes que el promedio de la gente. Lo mismo se necesita en Network Marketing. Primero moldeas tu pensamiento y tu autoestima para que te vayas a metas más grandes. La tarea siempre comienza dentro de ti.